¡Felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades que tenga mucha toda la vida! Hoy que estamos aquí reunidos me llena de gran honor poder rendir homenaje a ese ser tan extraordinario como es la Madre. Con unas pocas palabras quisiera llegar a cada corazón, atreviéndome a decir Madre es fuente insaciable de confianza y sabiduría. Su amor no conoce límites ni dificultades cuando se trata de los suyos. Su cuidado nos hace creer en el buen ser de un Cristo que se refleja en su mirada. Muy bien, un fuerte aplauso para la Madre Símbolo. La señora Carnita Gómez, representante del barrio Cachiloma. Ella resultó electa Madre Símbolo a través de este método que habíamos manifestado. Quiero reiterar el agradecimiento, queridas mamás, queridas reinas. Siempre reinas ustedes serán en sus comunidades, en sus familias. Y como ya dijo la compañera, una de ellas, aquí estamos también para rehacer nuestro compromiso con las mamás. Para querernas, para ayudarlas, para acompañarlas. De verdad, a veces es duro cuando todos aspiramos a tener la representación. Sin embargo, la moda, soy la edad, nos deberá hacer que siempre alguien, un compañero de mano en mano, tendrá que representar. Hoy es la compañera de Cachiloma, la representante de la mujer, de la madre, de la esperanza, de sacrificio, de la amor. Bueno, le quiero mi agradecimiento a todas sus queridas mamacitas y felicitarme hoy a la reina de las mamás. Aprovechemos de la vida que nos dan a nuestras madres de aquí en la tierra. Porque ya cuando nos levanten de nuestro lado, no hay más canciones, no hay más mariachis, no hay más que lo haremos en la tumba, pongamos flores. Ya no siempre, eso se fueron. Mi mamá me decía, no me ponen muchas flores, porque cuando me ponen tantas flores en la tumba, no tapan el nombre. Y después no sabéis ni siquiera dónde estoy entrejada. Así que una cosita nomás ponchada.